Esto sí se graba, la fruta, ¿no? No, creo que está muy... Este es el libro, pero no lo... lo puede grabar. Este sí va a morir el pepe, así le voy a decir a Ángel que lo vengamos. Este es el pepe. ¿Cómo puede? Está bien duro. El pepe lo mordió. El pepe lo mordió.